algunas de las novedades ya no las esperábamos pero algunas sí fueron sorpresa quiero empezar mencionando la que para mí fue la novedad más grande que fue esta cámara de ultra gran angular con autoenfoque como ya lo había hablado en mi vídeo de la semana pasada una apertura de f1.8 para captar más luz y que puede enfocar a un nivel macro hasta 2 centímetros de la cámara sigue sin tener estabilización pero por ser una de ángulo ultra amplio realmente no es tan necesario como lo sería en alguna de las otras dos cámaras pasando a la gran angular tuvo una de las novedades que no me esperaba que fue una apertura de f1.5 esta es la más grande que se ha visto en un iphone y de las más grandes que se hayan visto en los celulares en general además de esto mantiene la estabilización y aumenta el tamaño de los píxeles de su sensor de 1.7 a 1.9 micrómetros mantiene los mismos 12 megapíxeles así que esto básicamente quiere decir que ahora están utilizando un sensor un poquito más grande esto añadido la apertura de la cámara ahora más grande definitivamente va a mejorar sus capacidades para tomar fotos con poca luz la tercera novedad que quiero mencionar es el telefoto de 77 milímetros esto nos debe dar un acercamiento de 3x comparado con el lente de gran angular que es el principal y un acercamiento de 6x total si tomamos en cuenta también la amplitud del lente ultra gran angular de 13 milímetros f2.8 no es la apertura más grande pero si me parece bastante respetable considerando el rango que tiene en cuarto lugar pondría la disponibilidad de vídeo pro res este formato es uno bastante utilizado en la grabación de vídeo a nivel profesional para la mayoría de las personas creo que no va a ser tan útil pero si te dedicas solamente a tomar vídeo con un iphone tener toda esta flexibilidad extra que normalmente no tendrías en un formato tan comprimido como el mp4 definitivamente es una gran ayuda y la última novedad que me gustaría mencionar que es más tangencialmente relacionada al tema de las cámaras es que ver el face id ocupa menos espacio en la parte de enfrente todavía no tenemos una pantalla tan amplia como la que existen muchos modelos de android ya hoy en día pero pues es un progreso pero claro todas estas novedades nos sirven de mucho si no sabemos cuánto cuesta o no podemos comprarlo lo bueno es que ya se anunciaron los precios también para méxico y son justo como me los había imaginados y hasta incluso un poco mejor porque por ejemplo mis predicciones para los precios del iphone 13 mini y del iphone 13 regular si fueron acertadas pero yo me los imaginaba que vendrían saliendo con 64 gigas de memoria base la buena noticia es que salieron con 128 gigas de memoria base entonces si le atiné al precio pero no le tiene la capacidad nos dieron más capacidad por el mismo precio y con el mismo precio me refiero al que ya había especulado que si se fijan es un precio más bajo que el del año pasado entonces básicamente pueden descartar todos los precios que conocían del iphone 12 y centrarse simplemente en los precios del iphone 13 probablemente el 12 lo acaben bajando todavía más pero este teléfono tiene una mucho mejor relación de precio que la que tuvo el iphone 12 el año pasado aquí en méxico y las capacidades disponibles pues son mejores y en cuanto a los precios de las líneas pro y pro max que son los que tienen la mayor cantidad de novedades se quedaron en 26 mil pesos y 29 mil pesos respectivamente y este precisamente es un punto que quiero recalcar casi todas las novedades que se mostraron para las cámaras vienen solamente para la línea pro y la línea del iphone 13 regular viene a tomar un lugar similar al que toman las líneas light que por ejemplo vemos en los android donde tenemos un tope de gama muy claramente definido con todas las novedades y una versión light que viene a quedarse con las novedades del año pasado y a medias y sin mucho más que ofrecer además de eso no son malos teléfonos son mucho mejores que las ofertas del año pasado pero si vemos la lista de novedades realmente el nuevo iphone verdaderamente el nuevo iphone tope de gama es solamente la línea pro y pro max si les gustó este vídeo no olviden suscribirse y nos vemos a la próxima bye bye